Y aquí están de nuevo, el más usado grupo de pilotos de carreras del mundo en sus autos locos. Hola amigos y amigas de YouTube, de nuevo otra vez aquí, vuestra amiga Raya Irán, junto con Rudiger Kuhn, en un nuevo vídeo de nuestra sesión Conociendo el Mundo Disneyland, es donde nos encontramos, esta vez os vamos a ofrecer un vídeo sobre una de las atracciones de Discoveryland, que se llama Autopía, Autopía, si digo auto, que es los coches. Hay una atracción que se llama Autopía, la cual es como una especie de... Escalectri. Exacto, que está genial. Son cochecitos que caben dos personas, que van por un raíl, vas tú con tu volante y el pie de derecho tiene su acelerador. Lo que te piden es que no te choques con el de delante, porque se paran, porque van a gasolina o a gasoil. Corte. Obviamente siempre te chocas. Sí, además nosotros íbamos con Paquito Pipo y su padre, que iban detrás y nos dieron unos cuantos golpes. A nosotros, ya lo veréis en el vídeo. Por supuesto, este vídeo se lo vamos a dedicar a dos personas y a youtubers que le encanta el escalectri igual que a nosotros, que son... Germán, el Prat e Inés. Pues a usted le va a dedicar el vídeo. Dentro el vídeo. Una de las atracciones, amigos y amigas de YouTube, que podéis ver, que es muy curiosa, porque es tipo escalectri, pero para gente mayor y para niños que te pueden montar, es Autopía. ¿Dónde te monta? En coches como este, a esta escala. De fondo, ustedes no lo podéis ver, pero huele a gasoil. Y es genial. Allí al fondo va a reír. Y vamos a ponerle la cola. Eso sí, hay que aguantar las colas. Entramos dentro. Se va conduciendo. Después de choca con el siguiente, está a gasoil o gasolina. Y es tipo escalectri. Y te montas allí al fondo. Y esta es la cola que queda. Hay atracciones en las cuales te puedes sacar el llamado Fast Pass. Bueno, aquí están los cochesitos, donde nos vamos a montar ahora. Vamos a ir uno detrás de otro. Esto lo diriges tú, ¿eh? Tú eres el que te encarga de darle la velocidad. Por supuesto, vamos a dar caña. Creo que nos van a dar, porque vamos a ir nosotros primero, pero bueno, venga, vale. Está lloviendo, ya estamos dentro. Avanza, niño, dale. Gracias. Bueno, que aquí el partner no sabía que le tenía que dar al acelerador. Bueno, nos está cayendo la del pulpo. Bueno, vamos a darnos la vuelta para que vean aquí esta gente. ¡Se lo van! ¡Ahí está! Vamos a ver... ¡Los del partner! ¡Eh! ¡Puto partner! Ahí está. ¡Nos tocamos! ¡Dale! ¡Aaah! ¡Y yo! ¡Cambrón! ¡Dios puto! ¡Los del partner nos han dado! ¡Ahí viene! ¡Mira! ¡Y por ahí van otros! ¡Oh! ¡Dale caña! ¡Me encanta! ¡Mira! ¡No quepo! ¡Mira! ¡Esto es lo malo de tener tanta altura! El coche lo controlas tú Tienes ahí el pedalito Para que se vea Ahí ¿Y tú qué tienes que ir dando? Y ahí están todos los coches esperando Y ahí vienen detrás Que no te choques No, ni nada Nos hemos chocado ya Todo bien, al lado de atrás Un serpán ¿Qué pasa? ¡Dale caña! Paquito Pipo ¡Rápido que me la consita! ¡Rápido! ¡Que se hace! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ehhh! ¡Adiós! ¡Ups! ¡Adiós! ¡Auf! Soy el puto amo Esta atracción no la podéis perder Escalectri Dale fuerte dicen por ahí Dale caña Ay que guapada Vámonos Ofídense Métale el acelerador Por aquí te ponen que no puedes chocarte Si no hay chocamiento no hay diversión Bueno es divertido Entra A mojarse A mojarse Y te ponen anuncio De películas de cuando catapum Oye para recoger Y hemos llegado al final de esta atracción tan sumamente divertida Si os ha gustado suscribiros Un like Manita arriba Gracias Espero que os haya gustado Como siempre un like Comentar algo Y suscribirse Para así ser cada vez más grande del canal Espero que lo hayáis disfrutado Y que no se os olvide Y a esa atracción Porque nosotros fuimos dos veces Pero de cola Bueno ¿Dónde no hay cola en Disney? Bueno En las horas mágicas Que ya habréis visto los vídeos Y hay gente Y hay muy poca atracción abierta Sí La verdad Pues nada Hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!